Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cleófilos, un paseo por la historia. El programa de hoy va a ser muy especial, ya que tenemos el honor de inaugurar la sección de nuestro colaborador Federico Romero, que llevará por título Roma incógnita. Así que sin más dilación os dejamos con él, no sin antes recordaros nuestro grito de guerra, ya que os vamos a hablar de Roma. Calzaos las caligae y acompañadnos. Saludos seguidores de Cleófilos, soy Federico Romero, historiador, administrador de historia y Roma antigua, y esto es Roma incógnita. La nueva sección que Arnau y Sergio, los compañeros de Cleófilos, han tenido a bien concederme para que pueda hablaros de los aspectos más curiosos y menos tratados de la antigüedad en general y de Roma en concreto. También aprovecharemos esta sección para hablaros de vez en cuando de algunas novelas y ensayos relacionados con la antigüedad. Bueno, y para comenzar con el primer capítulo de Roma incógnita, hemos elegido una historia apenas difundida. El gran incendio que bajo el gobierno de Tito, en el año 80 d.C., destruyó una gran parte de Roma. De todos es conocido el gran incendio que asoló Roma bajo el gobierno de Nerón. El mes de julio del año 64 d.C., las llamas devastaron una gran parte de la ciudad eterna. La literatura, el cine y la pintura se han encargado de representar ampliamente este suceso que ha llegado grabado en nuestro imaginario colectivo. Por poner un ejemplo, todos recordamos la escena de la película Cubo Vadis, en la que Nerón, encarnado por el actor Peter Ustinov, canta mientras Roma es quemada por sus hombres. Es cierto que el desastre ocasionado por las llamas fue considerable y los daños causados numerosos. Se destruyó parte de la zona del Circo Máximo, el Palacio Personal de Nerón, el Templo de Vesta y el de Júpiter. En total, los distritos arrasados fueron cuatro y los que sufrieron daños de importancia siete más. Roma se vio seriamente afectada y las sospechas sobre la autoridad del desastre, en el caso de que hubiera sido realmente intencionado, recayeron casi a partes iguales entre el emperador, que aprovechó el espacio libre para construirse un inmenso palacio personal, la domus aurea. No olvidemos aquel famoso comentario que hizo cuando la vio construida de por fin podré vivir como una persona normal. En fin. Y los culpables, los otros culpables, señalados precisamente por Nerón, los cristianos. El siniestro del 64 d.C. es, de cualquier manera, uno de los sucesos más conocidos de la Roma imperial. Lo verdaderamente extraño es que en el año 80 d.C., tan solo 16 años después, siendo emperador el breve Tito, Flavio, Sabino o Vespasiano, se produjo uno de similar magnitud que apenas conocemos, a pesar de ser mencionado en diferentes fuentes. Así fue escrito por su vetoria. En su reinado no hubo más accidentes que en los naturales, como la erupción del Vesubio. Un incendio en Roma, que duró tres días y tres noches, y una peste cruel. En estos casos, el emperador siempre se mostró sensible y benéfico, socorriendo a todos. Estas son las palabras de su vetonio, sobre el que menciona precisamente el incendio al que vamos a hacer. Como referencia de ahí, de escribir. Uno no puede dejar de preguntarse de todas maneras el motivo. ¿Por qué a nivel popular todos conocemos el incendio de Nerón? Y sin embargo desconocemos el de Tito, tan catastrófico más que el anterior. En fin, antes de responder a esta pregunta, creo que es conveniente conocer más a fondo la catástrofe del año 80 d.C. en sus diferentes aspectos. Pañamos primero y antes que nada, como en todas las cosas, al origen. Es la primera cuestión que surge al iniciar el suceso y que tenemos que tener en cuenta. Es decir, los incendios en Roma eran muy frecuentes. Ya bajo el gobierno de César y en el de Augusto, se adoptaron medidas de diferente índole que trataban de mejorar la situación con mayor o menor fortuna. Una de las más conocidas fue la creación del cuerpo de Vigiles. Tras el devastador incendio del año 6 a.C. Era difícil atajar el fuego en una ciudad superpolada, llena de insulares construidas de madera y ladrillo, de talleres de todo tipo que tenían depósitos de leña, hornos, de miles de hogares que las familias utilizaban para cocinar, etc. Era muy difícil controlar que no hubieran incendios y que no se propagaran. En las fuentes no se hace mención a ningún culpable del desastre del año 80 d.C. Por lo tanto, lo más lógico sería sacar el comienzo de este incendio del que estamos hablando a un hecho fortuito. De hecho, Dion Casio, una de las fuentes principales para hablar de este incendio, nos dice que seguramente el desastre no fue de origen humano, sino divino. Una vez que hemos hablado del origen, y de que posiblemente fuera fortuito, vamos a ver un poco en detalle cuál fue la ruta de propagación de ese fuego y los daños concretos que causó. En este aspecto, de nuevo, la mejor fuente para conocerlos es Dion Casio, que hace una numeración de los monumentos más importantes destruidos o seriamente afectados por las llantas. Vamos a ver la lista. El Panteón de Agripa, el Templo de Júpiter, el Divitorium, el Teatro de Pompeyo, la Saepta Julia, entre los más importantes. Hasta la larga lista de grandes monumentos, que ahora vamos a conocer en detalle, hay que añadir, como es lógico, las innumerables construcciones menores, las viviendas, los talleres, las tiendas que los rodeaban y, por supuesto, las múltiples víctimas humanas que provocó. Aunque aceptemos que el grado de destrucción del incendio del año 80, aún después de esta numeración, no fuera tan desastroso como el de 64, en época de Nerón, hay que reconocer que el número y la importancia de los edificios destruidos es más que considerable. Empecemos con el listado y la reconstrucción aproximada del recorrido de las llamas que durante tres días con sus noches devastaron la ciudad. Inicialmente, el fuego se propagó principalmente por el distrito Flaminio y fue allí donde el incendio fue más intenso. En esta zona ardieron varios de los grandes monumentos más importantes, como por ejemplo el circo Flaminio, que era el punto de partida de los desfiles triunfales en Roma. También se consumió entre las llamas el pórtico de Octavia, la hermana pequeña de Augusto, con sus escuelas, la curia, la biblioteca... Afortunadamente se salvó el conjunto escultórico, obra del Isipo, que representaba a Alejandro Magno entre 25 de sus jefes de caballería en la batalla del Gránico. El pórtico será restaurado sucesivamente por Domiciano y tras un nuevo incendio por Septimio Severo y Calacala. Solo una parte del campo de Marte se salvará. La diosa Fortuna permitió que el mausoleo de Augusto, actualmente en restauración, se salvará de las llamas y pueda ser hoy admirado. Bueno, relativamente está en proceso de restauración y las últimas veces que he ido a Roma siempre me he quedado con las ganas de verlo. Pero bueno, dicen que en un plazo bastante breve será posible acelerar donde sea, la verdad. También sobrevivieron los baños de Nerón y el Orologium, aquel reloj solar que era el más grande de la antigüedad, con una gran esplanada de mármol delante, con líneas de bronce incrustadas. Su cuadrante y su obelisco habían sido traídos por Augusto desde Heliópolis, en Egipto. En el centro de la ciudad, la Saepta Julia, que consistía en un gran patio rectangular con galerías de dos pisos de altura y que había servido sucesivamente como lugar de votaciones, escenarios para la lucha de gladiadores y mercado. Este espacio ardió hasta su destrucción y se perdió así un valioso espacio que había sido dedicado a múltiples usos y que ya nunca más se recuperó. Anexo a la Saepta estaba también el famoso Diviritorium, que consistía en un amplio salón cuyo rasgo más llamativo eran sus famosas vigas de más de 30 metros, quedó asolado y nunca jamás fue restaurado. Cercano al Tíber, el Panteón de Agripa también fue presa de las llamas. El original guardaba muy poco parecido con el que hoy conocemos y podemos admirar en la Plaza de la Rotonda. Era de plaza rectangular y tenía su entrada por el lado opuesto a la actual, por el lado sur. Su aspecto era imponente y fue construido en torno al 27 a.C. para glorificar la Gens Julia. Será reparado por Domiciano, aunque en tiempos de Trajano, en el 110 d.C., sufrirá una nueva destrucción que posibilitará su entera reconstrucción por parte de Adriano. Es decir, lo que estamos viendo hoy es la segunda reconstrucción del Templo de Agripa. Muy cercanos a este edificio estaban también el Templo de Neptuno y las famosas Termas de Agripa, que fueron las primeras grandes termas construidas en Roma, que también fueron destruidas por las llamas. Cambiemos de zona. Nos vamos a la zona del Capitolio. Allí fue aceptada de lleno. En concreto, el Teatro de Pompeyo, que había sido el primer edificio de la ciudad realizado en mármol, perdió su escenario recién restaurado. El Pórtico de Pompeyo, una de las zonas de esparcimiento del pueblo romano, también fue pereza de las llamas. Además del Complejo de Pompeyo, también fueron destruidos el Teatro de los Balbo y el Teatro de Marcelo. Este último ya había sido dañado en el incendio del 64 y en el del 69, durante el año famoso de los cuatro emperadores, en las luchas entre Despasiano y su rival, Pitellio. En el mismo corazón de Roma, el Capitolio se veía seriamente afectado. En su cima, el Templo de Júpiter, uno de los lugares más sagrados de Roma, ardió por completo. Allí los generales victoriosos consagraban sus armas al Dios. Es necesario mencionar que este mismo templo ya había sido destruido por sucesivos incendios, en el 83 a.C. y en el 69 d.C. de nuevo durante las luchas civiles entre Despasiano y los partidarios de Vitellio, y le pasaron una seria factura a la ciudad. Tras arder en el 80 d.C. de nuevo, el edificio fue reconstruido y revestido completamente en mármol, circunstancia que al parecer le salvará de incendios posteriores. El Templo de Juno, muy próximo al de Júpiter, sin embargo, sí que pudo salvarse de ser devorado por las llamas. Con la destrucción del Templo de Júpiter en el Capitolio, terminamos la lista de los grandes edificios y monumentos arrasados. No obstante, es necesario insistir en las incontables viviendas, talleres, tiendas, insulares, tabernas, que el fuego consumió en estos tres días. Y de la suma de todo lo mencionado, podemos asumir sin riesgo, equivocarnos, la considerable magnitud del desastre que supuso para Roma este incendio, y lo extraño de su desconocimiento en nuestra memoria colectiva. Con respecto a la reparación de los daños, si por algo se caracteriza a los romanos, es por ser un pueblo que no se rinde fácilmente ante las adversidades, ni siquiera ante una de estas dimensiones, una adversidad tan enorme. En fin, la prematura muerte del querido emperador Tito, al que según su etonio, era tan superior que era un placer para la raza humana, dejó en manos de su ya no tan amado hermano y sucesor, domiciano, al menos por las fuentes clásicas, porque desde luego por el pueblo sí que era amado. La responsabilidad de reconstruir una ciudad que, como ya he mencionado, había sufrido incendios repetidos en el 64 bajo Nerón y en el 69, que fue el famoso año de los cuatro emperadores, y de nuevo en el 80. Los proyectos urbanísticos que Domiciano desarrolló eran muy ambiciosos. No se conformó con reconstruir lo quemado. Su intención fue renovar casi por completo a Roma y convertirla en la verdadera capital cultural del imperio. Levantó, completó o rehabilitó decenas de nuevas estructuras, entre las que destacaron un adeón, un estadio cuyos restos están hoy día bajo la plaza Nagona y un palacio en el Palatino, construido por el arquitecto Ravidio. También restauró el templo de Júpiter y revistió su techo de oro. Además sabemos que completó el templo de Vespasiano y Tito, el arco de Tito y el anfitriatro Flavio, al que añadió un cuarto nivel, mejoró el acabado de la zona interior en la que se sentaba el público y añadió la parte subterránea del edificio que hoy se puede visitar. Por cierto, si habéis tenido la suerte de estar en el Coliseo, recordaréis lo espectacular y la sensación que se siente cuando bajas ese pedacito de arena que han reconstruido y miras ahora alrededor. Es una sensación que de verdad yo cambio por muy poquitas que he sentido en mi vida. Alucinante. En conclusión, como ya he indicado anteriormente la importancia del incendio de este año, del año 80 después de Cristo tras la enumeración de los edificios y de los distritos afectados es más que evidente. Fue un incendio que causó mucho daño. Por lo tanto, no podemos dejar de buscar el motivo de la diferencia de difusión y conocimiento a nivel popular entre un incendio y otro. ¿Cuál fue la causa de que todos sepamos que en el 64 después de Cristo Roma sufriera un incendio devastador y que sin embargo el incendio del año 80 que sucedió tan solo 16 años después pase inadvertido a nuestra memoria colectiva? Bueno, Tácito nos da una pista. Nos deja un texto que nos hace pensar. Os lo leo. Nerón buscó rápidamente un culpable e infringió las más exquisitas torturas sobre un grupo odiado por sus abominaciones que el populacho llamaba cristianos. Cristo, de quien toman el nombre, sufrió la pena capital durante el principado de Etiberio de la mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos. Y esta dañina superstición resurgió no solo en Judea, fuente primigenia del mal, sino también en Roma, donde todos los vicios y los males del mundo hayan su centro y se hacen populares. Permitidme que hago un inciso porque la verdad es que no me puedo resistir. Me hace mucha gracia la mala... el mal concepto que tiene Tácito sobre su propia ciudad, ¿no? en la frase esta de donde todos los vicios y los males del mundo hayan su centro y se hacen populares. En fin, parte de razón seguro que no le faltaba. Sigo con la lectura del texto de Tácito. Por consiguiente, se arrestó primeramente a todos aquellos que se declararon culpables. Entonces, con la información que dieron, una inmensa multitud fue presa, no tanto por el crimen de haber incendiado a la ciudad como por su odio contra la humanidad. Todo tipo de mofas se unieron a las ejecuciones, cubiertos de pellejos de bestias fueron despedazados por perros y perecieron o fueron crucificados o condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna cuando el día hubiera acabado. Bueno, son unas muy duras palabras que hablan de la persecución que los cristianos sufrieron en Roma por parte de Nerón. Hasta ahora, todo el mundo recientemente las había dado por ciertas y se habían tomado como base para dar por hecho que Nerón había acusado a los cristianos como coartada, habiendo sido él el verdadero instigador. Sin embargo, en la actualidad se piensa que ni Nerón ni los cristianos fueron los culpables. Y hay estudios, como por ejemplo el de Bren D.Sau en el Journal of Roman Studies en la Universidad de Cambridge que ponen en cuestión estas afirmaciones de tácito. Según sus investigaciones, es indudable que sí se produjeron persecuciones después del incendio dado que Nerón necesitaba encontrar una cabeza de turco pero no pudieron ir dirigidas contra los cristianos que entonces no estaban señalados como un culto pernicioso. La cuestión, la verdad es que es francamente interesante pero no es la que nos ocupa en este momento. Basta con saber que en este texto de tácito se pusieron las bases para que los historiadores posteriores, especialmente los cristianos acusaran a Nerón de ser el investigador de este incendio. En cualquier manera, hemos acabado relacionando el incendio que sucedió bajo el gobierno de Nerón con el martirio de los cristianos garantizándose así el recuerdo futuro del suceso. Por el contrario, en el incendio del año 80 después de Cristo posiblemente tan fortuito como el de Nerón no se buscaron culpables. Al menos que sepamos, el amable Tito primero y de Omiciano después se centraron en ayudar a los damnificados y en ir reparando o reconstruyendo las zonas afectadas. La ilusión del Vesubio en el año anterior y la terrible peste que casi simultáneamente al incendio asoló toda Italia llevándose consigo incluso al emperador también contribuyeron a diluir el recuerdo del suceso. Al fin y al cabo, uno más entre tantas calamidades y desastres naturales. Bueno, amigos de Cleófilos, con estas palabras damos por finalizada el primer capítulo de la sección de Roma incógnita y esperamos que os haya gustado. Os animo a mirar en el blog historioromantigua.blogspot.com otros aspectos incógnitos de la historia de Roma. Un abrazo y hasta nuestro próximo encuentro.